¿Ah? Si, estamos filmando, estamos filmando igual Si, ni hablar boludo Pero no de mandingo eh, cualquier cosa menos de mandingo Ahí se tiene que arrancar ahí No Aguanta que chido Victoria aquí Hacerle una pajita primero Eso no me dio raro esa pajita Es que soy, viste Ah, el Bombim, no? Que... Oh Celular Y bien Hola Si, Angélica Si 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 Si